Bienvenidos amantes de los videojuegos, bienvenidos a un top 10 lleno de magia, pasión y buenas hostias. Hoy os presento un vídeo protagonizado por una de mis empresas favoritas de todos los tiempos, la hacedora de chulises, la imaginadora de megamanes, la reina de los arcades, Capcom. Capcom siempre fue una de las empresas más dominantes en los 90 y a principios de los años 2000, y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a ver los 10 mejores juegos clásicos de Capcom, empezando por Capitán Comando. ¿O ya os creíais que lo iba a dejar fuera del top? Pues no, esta vez sí he metido al Capi, no me vais a tener que buscar y aparizar, y que conste que no lo meto por miedo, sino porque este juego de verdad se lo merece. No en vano Capitán Comando fue durante un pequeño tiempo la mascota oficial de Capcom, y aunque esto fue rápidamente desestimado siendo sustituido por Megaman, o por Ryu, o por otras pseudo mascotas, Capitán Comando siempre será uno de los beaten ups que recordaremos con más cariño de nuestros tiempos en los arcades. Eso siempre va a estar ahí. El número 9 se va para nuestros amigos los saurios, Dino Crisis, porque ¿quién no ha querido tener de pequeño un Tiranosaurus rex de mascota? Dino Crisis no pudo satisfacer ese sueño, pero lo que sí hizo fue meternos de lleno en lo que muchos llegamos a definir como un Resident Evil de dinosaurios, y sí, era ni más ni menos eso, y sin duda fue una fórmula ganadora. Sin ir más lejos, Dino Crisis se convirtió en uno de los títulos más vendidos del año 1999, consiguiendo vender cerca de 2 millones y medio de unidades, siendo esto toda una verdadera hazaña en aquellos años, mientras que Dino Crisis 2 logró vender cerca de un millón de copias, ambos para la videoconsola PlayStation 1. Luego llegaría Dino Crisis 3 y se iría todo al carajo, pero bueno, esta saga fue bonita mientras duró, y sin duda todavía sigue teniendo mucha calidad. ¿Tendremos algún día algún remake o la vuelta de Dino Crisis? Eso solo el tiempo nos lo dirá. En el número 8 tenemos al mejor simulador de alcaldía de toda la historia, el grandísimo Final Fight. Porque al final poco importa de qué partido político seas, todos, y digo todos, votaríamos a un alcalde como Hagar. Eso sí que es política de impacto. Él no necesita ni reformas electorales ni presupuestos millonarios para hacer de su ciudad un lugar próspero. Lo único que necesitaba era a su yerno Cody y a su otro amigo que resulta que es un ninja y responde al nombre de Guy. Con eso y una tubería en una mano y un pollo en la otra, Final Fight nos enseñó de pequeños unos valores sociales realmente sólidos e irrefutables. Tan sólido e irrefutable como un suplex contra el suelo. Uno de los mejores beat'n ups de toda la historia. Hagar para presidente. En el número 7 tenemos a Devil May Cry, el slasher creado para PlayStation 2 por el siempre genial Hideki Kamiya. Este juego marcó tendencias justo al principio de la entrada del año 2000. Toda esta serie de juegos, que va ya por la quinta parte, se originó como una especie de trabajo paralelo para hacer algo relacionado con la saga Resident Evil, pero a poco a poco el proyecto fue tomando la forma que hoy en día todos conocemos. La serie de juegos del cazademonios más chulo y edgy que nunca hemos conocido. El sumum del arte de aporrear botones. Nunca un personaje fue tan molón como Dante, y eso sigue siendo así. En el número 6 tenemos Ghost and Ghosts, el juego al que más amor odio tengo en todo este universo. Por un lado, me maravilla. Todo en él es increíble. Sus gráficos, su lore, su jugabilidad, sus calzoncillos. Todo en él me parece increíble, pero luego encuentro en mi cara el muro que representa su dificultad y entonces empiezo a odiarlo con toda mi alma. Yo sé que muchos me vais a comprender. Esto es parte del encanto de la saga Ghosts and Goblins, es la definición perfecta de lo que fueron los arcades y su afán por sacarnos el dinero. Toda una saga legendaria que forma parte de nuestras infancias y de nuestros traumas. En el número 5 tenemos a la saga Monster Hunter. Así, en general, al fenómeno Monster Hunter, al que fue y sigue siendo por todo el mundo y en concreto en Japón. Quizás aquí estemos hablando de la franquicia más importante para Capcom, o por lo menos la que ahora mismo le da más dinero. Y todos sabemos que a Capcom eso le importa mucho. Estos juegos de cazar monstruos siempre han sido un evento que paraliza el país del sol naciente y siempre han sido juegos que literalmente llenan las arcas de Capcom hasta los topes. Además de todo eso tenemos que son juegos profundos, fascinantes e ideales para jugar con una comunidad detrás. Y ya para rematar la faena tenemos a Monster Hunter World e incluso al Rise. Juegos que han renovado la franquicia de una manera increíble. Todo parece apuntar que tenemos Monster Hunter para rato, para aburrirnos. En el número 4 y rozando el podio de honor tenemos a la versión no por de Mega Man, Mega Man X. Digno representante de lo que viene siendo la franquicia Mega Man en general. Mega Man de hecho es de los pocos personajes de videojuegos que puede presumir de llevar 30 años en activo y no para sigue y sigue. Dentro de esas ya más de tres décadas ha sufrido diversos cambios y también spin-offs, rediseños, reimaginaciones. Pero sin duda el cambio más notorio y que más afectó a todos en su momento fue el que tuvo en el paso de las consolas de 8 a 16 bits. Esta especie de subserie donde conservando esa sabia combinación de acción y plataformas le metieron un poco de aventuras y apostaron por un tono más serio y realista dentro de su contexto. El resultado fue un juego de 10, tanto que era y es uno de los mejores juegos para la Super Nintendo y con toda la dificultad que tiene el destacar en su amplio catálogo. Este juego a muchos nos enseñó el arte de saltar en las paredes. En el número 3, medalla de bronce para unos viejos conocidos del canal, Cadillacs and Dinosaurs. No podía no estar este juego aquí. Siempre que hablemos de lo más destacado de Capcom, tenemos que hablar de los tiranosaurios motorizados, los Cadillacs and dinosaurios, uno de los mejores juegos beat'n ups de toda la historia. En este juego Mustafá y otros personajes que no son Mustafá y por lo tanto no son importantes, se marcaban uno de los beat'n ups más importantes de toda la era de los años 90. Este brawler de Capcom es uno de esos contados casos en los que un juego acaba logrando un mayor impacto en la cultura popular que la licencia en la que se basa, porque sí, por si no lo sabéis, aún a día de hoy Cadillacs and Dinosaurs se basa en un cómic, pero todos sabemos qué es lo que ha prevalecido en la cultura en general. Sólo este videojuego que ha quedado en la historia del medio como un juego histórico, toda una leyenda. En el puesto número 2, podio de plata para la obra maestra del anteriormente mencionado Hideki Kamiya, Resident Evil, su saga en general, las aventuras y desventuras de la Corporación Hombrela. Esta fue una de las sagas más famosas y mediáticas dentro de la década de los 90 y sorpresa sigue aún siéndolo y muy de actualidad. Es increíble como esta saga ha resistido el tiempo mutando y parodiándose a ella misma. Aquí vamos a optar por quedarnos con la segunda parte porque sinceramente creo que es la mejor de la trilogía original, Resident Evil 2. Pero por supuesto, no le quitamos crédito a lo que fue el impacto que supuso el primer Resident Evil original. Sea como fuere, Resident Evil, al contrario que la mayoría de sus imitadores, se ha destapado con el tiempo como una saga duradera y muy muy influyente, que ha sabido ir renovándose con el tiempo y que hoy en día está viviendo un nuevo periodo de gloria, un nuevo amanecer. Curiosamente ahora lo que más destaca casi son los remakes de las primeras entregas. Y es que esto hay que decirlo, Capcom es toda una maestra haciendo remakes, remaster y remakes. Han sabido poner esta saga al día sin perder ese regustillo de los años 90. Sin duda mi saga de terror favorita y creo que la de muchos de los que estáis aquí en este canal. Y llegamos al puesto número 1. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de sorpresas. Si os parezco muy conservador en este puesto, pues recibid un Shoryuken en todo el mentón de mi parte. El número 1 de los juegos de Capcom fue y sigue siendo uno de los mejores juegos de toda la historia y también una de las mejores sagas, Street Fighter 2. Este es uno de los juegos más influyentes dentro de este mundillo en general y tiene el mérito de ser el primer juego que de verdad movió masas de gente a los salones recreativos. Si lo vivisteis, sabéis a qué me refiero. Además de eso, por renovar por completo y llevar a lo más alto a todo un género y al fin y al cabo ser una de las series de juegos más longevas y a las que más horas hemos echado, Street Fighter 2 es nuestro número 1 de hoy y el número 1 de Capcom. A Puken de fuego para ti. Pues hasta aquí este top 10 con los mejores juegos de sagas clásicas de Capcom. Espero que os gustara y que comentéis si faltó alguno de vuestros juegos favoritos. Si os quedasteis con ganas de más, tenemos otro vídeo igual igual pero de Konami, la hacedora de pachinkos. Os lo dejo por aquí enlazado, pero sobre todo y mucho más importante, nunca perdáis la ilusión por jugar.